¿Estás contenta, verdad? ¿De qué estás hablando? ¿No tienes límites? ¡Me quitaste a Ricardo! En la escuela eres mi jefa, pero no voy a permitir que vengas a mi casa a cachetearme. Vine porque te crees con el derecho de manipular la vida de los demás. Primero construiste todo para que Ricardo quedara libre, para que se enamorara de otra mujer. ¿Y ahora? ¿Ahora te quieres quedar con él? Yo no quiero quitarte nada, Cristina. Yo no sé por qué Ricardo terminó su relación contigo. ¿No será por lo que platicaron en el hospital? A ver, rígame. Niégame que le confesaste tu amor. Niégame que le dijiste que lo amas. No. No lo niego. Necesito salir de aquí, Aña, por favor. No puedes, Ricardo. Y si no te estabilizas, mañana no te van a poder dar de alta. Necesito saber cómo está Cristina. Siento que la voy a perder para siempre. ¿Por qué no te tranquilizas y me cuentas con calma qué es lo que te pasa? No sé. Mis sentimientos me confunden, Aña. Nunca en mi vida me había sentido así. De ser un hombre seguro, decidido. ¿Por qué ahora amo a dos mujeres con la misma intensidad? ¿Por qué? ¿Por qué me afecta la indecisión? Ricardo te perdonó y se dio cuenta de lo que siente por ti. Por eso me pedí un tiempo. ¿Te das cuenta? Estuve a punto de casarme con él y de pronto llegaste tú. Yo no planeé esa situación, Cristina. Yo fui para salvarle la vida a Ricardo. Y para destruir la vida. ¿A qué me pediste que hiciera feliz a Ricardo? ¿Para qué me hiciste prometerte que lo amaría? ¿Que formaría una familia con él? Si no cumpliste tu palabra de retirarte por completo. Yo no he hecho nada para separarlos. Lo has hecho todo. Le demostraste tu amor incondicional. Y en el fondo, ¿sabes que nunca perdiste la fe de regresar con él? Si no es así, ¿por qué? ¿Por qué no te casaste con Ernesto? ¿Por qué no estás comprometida con él? ¿Pero sabes algo? No voy a permitir que me conviertan en su títere. No voy a estar a disposición de las decisiones que Ricardo y tú tomen. Porque no voy a estar con un hombre que un día me ama y dos días después duda de nuestro amor. Así que me voy a concentrar en mi hija. Ricardo es todo tuyo. Que se terminó todo entre nosotros. Es una mujer muy lastimada en este momento, Ricardo. Y dijo todo eso llevada por el impulso. No, Daniel. Tú no conoces bien a Cristina. Es una mujer determinante. Cuando toma una decisión, la toma para siempre. Ha sufrido mucho en la vida y... Y ya no quiere regresar a ese sufrimiento. Estoy seguro que va a renunciar a mí. ¿Y tú vas a luchar por Esperanza? Ese es el problema. No, no, no puedo luchar por ninguna de las dos en este momento. Porque necesito saber a quién amo realmente. A quién amo más. O sea, para no tener más dudas, para no lastimar a nadie, para no seguir lastimando a nadie. Ay, Ricardo. Ahora sé que tu caso está más complicado que una operación de ocho horas. Aunque la verdad hiciste lo correcto. Un hombre habla de frente y derecho. Y no podías estar engañando a Cristina. Ahora ella no va a querer saber nada de mí. Me volvió a llamar patán, como cuando nos conocimos. Cuando me odiaba. Me da miedo precisamente eso, que me vuelva a odiar. Y que no, que no quiera saber nada de mí. Toda operación tiene un riesgo. Y lo que hiciste fue lo más valiente. Pero el riesgo que corres es quedarte solo. Ahora lo que necesito es que me ayudes a que me den de alta, por favor. Me urge estar con mis hijos. Toda esta situación, sumado a lo de su mamá, va a ser muy difícil para ellos. Ya queremos que mi papá regrese, Andrés. Y Cristina no nos ha dicho nada. Bueno, ya me mandó mensaje. Va a pasar por abril. Ahorita le preguntamos, ¿sí? ¿Y por qué no quiere que yo duerma aquí? ¡Mamá! ¡Cristina! ¡Hola! ¡Hola! Ya es hora de irnos a la casa, mi amor. Hola, mi vida. Hola. ¿Tienes noticias de mi papá, Cris? Sí, pequeña. Parece que mañana lo van a dar de alta. ¡Qué padre! ¿Y por qué no planeamos una bienvenida? ¡Sí! No puedo, mi amor. Tengo muchas cosas que hacer en la escuela. Pero yo puedo ayudarles, mami. No, yo necesito que me ayudes a mí en la oficina. ¿Lloraste, Cristina? No, princesa. Estoy muy cansada. Eso es todo. Despídete, mi amor. Andrés, por favor, cuida mucho a Selena y a Rodrigo. Cualquier cosa que necesites, me habla. Claro que sí, señora. No se preocupe. Selena y Rodrigo, no olviden que pase lo que pase, los amo con todo mi corazón. Y les agradezco todo el cariño que le han dado a mi hija y a mí, ¿sí? Dejarme hablar con mis hijos. Todo sea porque estés más tranquilo. ¿Qué te dijeron? Que Cristina fue a recoger a Abril y que se despidió de ellos. Les dijo que pase lo que pase, siempre los va a querer. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que también voy a hacer sufrir a mis hijos. Ellos soñaban con tener una familia feliz finalmente. Con Cristina, con su nueva hermanita Abril y... Y ahora, ¿cómo les voy a explicar que estoy confundido? Que... Que... Amo a Esperanza todavía y... No, no, no es justo que revuelva a mis hijos con una idea y con otra. Deseo que tengas los sueños más bonitos, mi amor. Disfruta mucho tu edad ahorita que ves el mismo color de rosa. Y que los problemas ya no existen para ti. ¿Por qué no me quieres contar? ¿Por qué estás triste? Porque no soy triste, mi amor. Entonces, ¿por qué se te mojan los ojitos? Ay, porque quiero bostezar. Y tú sabes que los ojos lloran cuando bostezamos. O cuando nos duele el corazón. Te peleaste con el río de alegría. No, mi vida, solo... Necesito dormir al cual que tú. Así que vamos, cierres tus ojitos preciosos y sueña con lo que más quieras. Con tu boda, mami. Buenas noches, mi amor. A dormir, vamos. No, 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 no. Dios, ¿qué voy a hacer? Si decido por una, le voy a romper el corazón a la otra. Y si nunca decido. Ay, Margarita, te necesito tanto. Por favor, no le des más vueltas. Dime eso que estás evitando, Margarita. ¿Qué le pasa, Ricardo? Es que Ricardo no te pidió un tiempo por lo que tú piensas, hija. No fue para irse con esperanza. ¿Ah, no? ¿Entonces? No me puede doler más de lo que me está doliendo, Margarita. Está bien. Te lo voy a decir porque... Porque no puedes tirar un amor así por la borda. Ricardo ama a Esperanza. Pero también te ama a ti. Y no sabe a quién elegir. ¿Qué? ¿Ricardo nos ama a las dos? Sí, hija. Con la misma intensidad. Por eso terminó su relación con Cris. Un hombre que ama lo suficiente no duda, Margarita. No tiene el corazón dividido. Es que en el corazón no se manda, hijita. El amor es inesperado. Es irracional. No, entonces... ¿Para qué me dijo dozenas de veces que yo era su futuro? Que se había decidido por mí, que no tenía dudas. Recuerda que Esperanza lo había alejado, hijita. Recuerda que ella se iba a morir. Es que Esteban ni siquiera es Esperanza porque ahora resulta que las dos estamos en circunstancias idénticas. Las dos amamos a Ricardo y las dos estamos a la deriva porque el señor está indeciso. Indeciso. ¿Tú sabes lo que he sufrido? Por culpa de un hombre. Me juré que jamás volvería a fuirme así y mucho menos iba a permitir que mi hija saliera a la cima de otra vez. La situación de Ricardo es muy diferente a la que viviste con el Oscar ese, que era un patán, un infeliz que te golpeaba, que te insultaba. ¿Acuerda? Y Ricardo me prometió amor eterno y me traicionó. Me dijo que me amaba totalmente, que me amaría para siempre y me mintió, me mintió. ¿Qué es peor? Yo no puedo vivir en esa incertidumbre esperando que Ricardo decida entre una y otra y no puedo derrumbarme por mi hija. No sé si Esperanza esté dispuesta a esperar, pero yo no. Yo amo a Ricardo como no he amado a nadie. Lo amo al 100%, sin dudas, sin comparativos. Somos mujeres, Margarita, no somos dos objetos o coches esperando que Ricardo valore cuál tiene mejor motor o más caballos de fuerza y aunque sienta que me muero. La decisión es mía y no voy a esperar a que él decida voy a dejarme de Ricardo. Voy a hacerlo aunque me parta por dentro, Margarita. Mi hija me tiene que ver fuerte, yo soy su ejemplo. Pero también tienes derecho a sentir, hijita. No puedes olvidar un amor así de un tiempo para otro, hijita. No, lo sé, pero tampoco voy a permitir ser el plato de segunda mesa. Yo no le voy a rogar a Ricardo para que se digne en darme su amor. Me mintió, me ilusionó y me mintió. Insisto en que las circunstancias cambiaron, hijita. Esperanza no podía controlar lo que iba a pasar, hijita. Pero al final terminó controlándolo. Y ya, la solución es que ella se quede con él. Te estoy diciendo que su corazón está incierto, hijita. Pues yo no voy a esperar sentada que resuelva sus porcentajes. Mi vida tiene que seguir, Margarita. ¿Y para qué voy a esperarlo? Para que termine diciéndome ay, perdóname, Cristina. Te ilusioné, me iba a casar contigo, te dije que te amaba, pero... pero cómo lo siento. Me decidí por el amor de hace 20 años. No, por favor. Ya me siento lo suficientemente traicionada y ofendida. Y no sé si es peor que digan que no te aman o que te aman a ti y a otra. Ese 50% es una posibilidad, hija. Todavía hay esperanza. Perdón, perdón. Usé la palabra incorrecta, hija. Te agradezco que hayas venido. Que te preocupes por mí. Pero no voy a cambiar de parecer. No quiero volver a saber de Ricardo Alegría nunca más. Estoy arruinando la vida de dos mujeres y al mismo tiempo. No es justo. Richard. Richard. ¿Ricia? ¿Te acuerdas que te dije que te iba a matar? ¿Se siente mal, señor Alegría? No, fue... fue solo una pesadilla. ¿Por qué lloras así, mami? Mi amor. ¿Qué tienes, mamita? Toda mi vida. Me acuerde de cosas tristes. Pero estabas llorando muy feo. Cuéntame, ¿qué te pasa? No confías en mí, ¿verdad? Claro que confío en ti, mi amor. Eres el amor de mi vida y... pues sí, en algún momento te lo voy a tener que contar. Ven acá. Ricardo y yo ya no vamos a estar juntos, mi amor. ¿Por qué? Mejor vamos a tu cama y te voy a contar todo, pequeña, pero... tienes que saber que vamos a salir adelante, juntas. Nada nos va a vencer. Vamos. Ven, vamos, caballito. Sí. ¡Vamos! ¡Raballito! ¡Ay, qué pesada este caballito! Vamos, vamos. No, 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 no te puedes ir ¿Cómo explicarte en un verso y en una lágrima que no, 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 no te puedes ir?